pasando en el INE con las medidas contra las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador contra las candidaturas de Morena, pero un INE que no ve ni dice nada sobre lo que está ocurriendo con la promoción de obras durante la veda electoral en Jalisco por parte del gobernador Enrique Alfaro o en Tamaulipas con el gobernador panista Cabeza de Vaca. ¿Qué está pasando? A eso me refiero, Carla Hanfrey. En primer lugar, creo que concuerdo contigo. Los y las consejeras electorales tenemos que debatir en la mesa del Consejo General, no en medios de comunicación. No tenemos que estar polarizando, incendiando y posicionando temas incluso antes de que se resuelvan en Consejo General. Por eso creo que lo prudente y lo adecuado es después de que se vota asumir la decisión colegiada y en todo caso explicar por qué estuvimos a favor o en contra, dependiendo cómo quedó esa determinación. En el tema de candidaturas, creo que lo mencionas mal, no es solo candidaturas de Morena. Hemos, digamos, retirado la candidatura o el registro a personas también de otros partidos políticos y en el primer momento teníamos 120 personas de distintos partidos políticos que después de abrir procedimientos oficiosos determinamos que en algunos de estos casos no se acreditaba la causal para negar o retirar la candidatura, pero en otros casos sí se actualizaba y se actualizaba por una razón que o por una norma, el artículo 229, el párrafo 3 que está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece con toda claridad que si no se presentan los informes de gastos de pre-campaña, el precandidato o precandidato, precandidata ganadora no puede ser registrado ese cargo de elección popular. Esto, afortunadamente, estamos en un sistema democrático electoral y de leyes. El INE no tiene la última palabra. Fue impugnado esta resolución del Consejo General y la sala superior, que a mi juicio tendría que haber resuelto en plenitud de jurisdicción, es decir, resuelto el caso ya en las últimas consecuencias, porque sean estos los candidatos o sean otras personas, pues están perdiendo claramente días de campaña y, por tanto, pues es necesario que ya se resuelva este tema. La sala, ¿qué dijo? Nos ordena a hacer otra resolución que diga, primero, que las personas que participaron son precandidatos, no que no lo son y no que no hubieran habido precampañas en esas entidades federativas. Eso ya lo manda, es una verdad, digamos, legal para nosotros. La segunda establece que tengamos los informes como no presentados, como que omitieron presentar estos informes, no como extemporáneos. La tercera, se nos obliga a hacer una interpretación conforme entre el derecho a que sean votadas las personas como derecho humano y, digamos, el principio o las reglas de fiscalización, de transparencia y de rendición de cuentas. Y además establece que en caso de que impongamos la consecuencia jurídica de no registrar estas candidaturas, que preveamos los plazos para la sustitución. Es decir, el tribunal nos dice, primero, que hasta la corte ya había valorado, digamos, este artículo de la ley diciendo que era una consecuencia para las personas que no presentaran los informes. Es como si no hubieran cumplido uno de los requisitos para... Pero, Carla...